Algo lo que me invade Todo me queda grande para no estar contigo ¿Sabes? Quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido ¿Sabes que soñaré? Si no estás que me despierto contigo ¿Sabes que quiero más? No sé vivir solo con cinco sentidos Este mar cada vez guarda más barcos unidos Tú eres aire yo, papel Donde vayas yo me iré Si me quedo a oscura es luz de la locura pegando Alguien dijo alguna vez Por la boca vive el peor Y yo no estoy diciéndote Lo estoy diciendo otra vez Dime por qué preguntas ¿Cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo corazón eres tú el acerto No quiero estrella rante, no quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos del color de la coquetola ¿Sabes que soñaré? Si no estás que me despierto contigo ¿Sabes que quiero más? No sé vivir solo con cinco sentidos Este mar cada vez guarda más barcos unidos No estás conmigo siempre que te canto Yo hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro Porque sangro todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto no sé lo que digo Y apenas está bailando con el llanto Y cuando quiera bailará conmigo La vida eterna solo dura un rato Y es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca digo Y luego quedó Tu friend la vida mantiene Y ahora quedó Conmigo siempre que te quede Etcamente flashnie You me lo que te quede Y ahora quedó Yo creo que estás conmigo Pero no te quede Yo sé que tengo Lo que voy a tener No te quede ¡Vocionar Si te quede Y luego Te quede guitar solo guitar solo